Y vamos, entrada número 14, ¿saben quién es la entrada número 14? Sí, soy, soy... Primer papá que se anima a entrar y acompañar a su hija, a su iglesia. El teatro de los padres se animan a entrar, a él esta noche, a acompañar a su hija. La pasarela está preparada para ellos. La entrada número 14 se presenta esta noche. Su papá Alejandro la acompaña y estoy hablando de la guisada, soy... La pasarela está preparada para ellos. La pasarela está preparada para ellos. La pasarela está preparada para ellos. sea acompañada, continúe siendo acompañado de su papá Alejandro para llegar a la rosa de los egresados el recibimiento de su mamá Luisina, el abrazo y la entrega la entrega de la rosa la foto familiar continuamos con la foto para que el ritmo de la música cambie y Sole continúe sus pasos hacia el escenario de los egresados pero fea tiene sus ventajas pero como soy bonita no sé cuáles son y las palmas para la desigualdad y las palmas para la desigualdad y las palmas para la desigualdad en el escenario de los egresados continuamos 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 en esta entrada la de anterior voy a decir algo del backstage lo que pasa detrás de escena Zoe me dijo la entrada mía es tranqui impresionante el ritmo papi un ritmo espectacular me dijiste no no la entrada mía es tranqui Nico impresionante el ritmo muy bien 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 mucho ritmo me dijiste que era re tranqui nada que ver